Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy comenzamos con la parte 2 de anécdotas entre copas. Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo, que así comenzamos con lo que es el video. Actualmente nos faltan servir a 13 clientes para conseguir el personaje de nuestra preferencia. Y de las recompensas tenemos esto de momento, 80 jades estelares. Y hablando de jades estelares, para aquellos que me han preguntado cómo podemos obtener más jades a un precio más barato, pero, quédate que te cuento. Loot Bar es una plataforma que facilita las transacciones de recarga para Genshin Impact y Honkai Star Rail. Los jugadores pueden recargar sus juegos a un costo menor a través de la plataforma. Las cuentas son 100% seguras y solo requieren la ID de la cuenta para recargar. Ahora, muy importante es que las recargas son a través de los canales oficiales de MiHoYo, lo que permite a los usuarios disfrutar de todos los eventos de recarga oficiales del mismo. Ahora, también la plataforma de Loot Bar admite pagos internacionales, ofreciendo una ventaja de costos del 20%. Aquí le dejamos una comparación del costo del precio original y lo que estarían ganando comprando en Loot Bar. Ahora la entrega es súper rápida y el servicio es súper confiable. Y recuerden revisar el link en la descripción y el comentario fijado para conseguir descuentos increíbles en Honkai y Genshin Impact. Bueno, volviendo ya al video, recuerden que estamos en la parte 2, vamos aquí a ingresar a la barra del bar. Lo último en lo que nos quedamos es que revelamos estas últimas tres copas. Entonces yo creo que ya vendría siendo hora de regresar con lo que son los clientes. Vamos aquí con el que es melancolía, amo a darle. Aquí creo que realmente no afecta tanto, lo que afecta es más cómo prepares la bebida. Tengo entendido, de momento, entonces. Muchas cosas están condenadas a ser inútiles, ok. Dice, un vaso pequeño de lágrimas en este momento lo único que quiero es disfrutar en silencio de la armadura de la vida. Ok, comenzar a preparar la bebida. Bueno, vamos a creación libre. Comenzamos con tamaño pequeño. Yo en este caso voy a escoger la copita. El hielo es irrelevante, entonces va, mucho hielo. Bueno, para esto vamos a colocarle, yo creo que es soda tranquilizadora. Otra. Y soda del rocío. Me gusta como se ven los colores. Decoración que le presente a la gente de colon y penal. Pues bueno, entre tanto picar está el pompón pepeciano y el adorno. Yo le voy a dejar el pompón porque se ve cool. Ok, ya quedaría. ¿Crees que aún pueda ser feliz? A todo esto que es la felicidad. Ojito. Continúa. ¿A qué te refieres con amor? Según sus costumbres supongo que quiere que ponga alguna decoración relacionada con personajes animados. Ok. Bueno, vamos con la creación libre. Tamaño grande. Copa grande, entonces. Con mucho hielo, sin hielo. Con un hielo nomás. Bueno, quitó. Ok, para este vamos a colocarle girope. Vamos a colocarle mermelada. Vamos a mezclar. Básicamente algo como esto. Y le vamos a colocar uno y dos de energía demoníaca. Listo. Vamos a darle clic en siguiente. Y ya simplemente es una decoración de la animación. En este caso yo voy a escoger la chapa de relojito. Muy good. Dice, el ánimo de melancolía no parece mejorar, pero creo que hará confía en mí. Ok. Tenemos el 100%. Así que muy probablemente vamos a entrar a su historia. Ok. Vamos a continuar sirviendo y nos topamos con Dama. ¿No viniste a verme a mí o sí? Jeje, ¿por qué tanta seriedad? Hace un buen tiempo que trabajas como barman. ¿Qué? Pues vine a verte porque escuché algo interesante y quería compartirlo contigo. Ojito. Pero si no te interesa, olvídalo. Oh, me encantan los chismes. Épico. Comenzar a preparar la bebida. Relajado y refrescante. No pongas demasiado hielo. Ok. Poco hielo. El vaso es irrelevante. Va a ser copa grande. Poco hielo. Esto recuerden que está dentro. Entonces, doctor pimienta. Y batido de frutos. Vamos a mezclar. Y ya de aquí podríamos poner energía demoníaca. Soda del rocío. Y pues a mí me gusta la combinación. Se ve bastante cool. Y cumple con todos los requisitos. Creo que aquí realmente no afecta. Vamos a completar la mezcla. Así. Ok. Listo. Continúa. Y aquí pondríamos, gracias por la invitación. Les digo, creo que esto no afecta. Entonces, pueden escapearlo. Aprovecho el bug, papu. Comenzar con la bebida. Bueno, vamos aquí. Creación libre. Vaso pequeño. Siguiente. Poco hielo. Y combinaciones de esto mismo. Ok. Para este vamos a colocarle soda tranquilizadora. Vamos a colocarle batido de frutos. Después procedemos a mezclar. Esto ya es irrelevante. Solo es por el color. Y finalmente colocamos energía demoníaca. Ya de aquí lo que son las decoraciones. Esto igual es irrelevante. Pongan mucha atención cuando les pida la decoración. Ok. Porque hay algunas en las que sí les piden. En este caso, no. Entonces, pues ya está. Distrar datos sobre Dama. Ok. Tenemos un nuevo posavasos de corcho. Tenemos tanto de melancolía como de Dama. Ya no más faltaría la estrellita. Ok. Vamos a salir de aquí. Seguir sirviendo. Ni más clientes. Me cansé. Terminemos por hoy. Estrellita. Uf. ¿Alguien acaba de suspirar sobre mí? ¿Qué sucede a una persona real? Pensé que Shubhan haya puesto una máquina de bebidas. Ojito. ¿Parezco una máquina de bebidas? Sí, claro. ¿Qué te traes por aquí? La de bebidas, por supuesto. Dame una copa de luna de papel. Ok. Ok. Supongo que es popular en el bad. Ojito. Comenzar a preparar. Luna de papel. ¿Dónde está? Épico. Yo buscándola y está aquí abajito de mí. Listo. Pues es, está super easy. Una copa pequeña. Con un poco de hielo. Uno de feliz alma congelada. Un shot de soda del rocío. Y tenemos finalmente leche de ploticabra. Se ve bastante feo. No me gusta el color. Ok. Siguiente. Elegir pompón pepeciano. Pepeciano. Ok. Se me hizo bastante fácil este. Nada mal. Ya veo que Siphan encontró a alguien decente que la reemplazara. Ojito. Dice. ¿Qué opinas de esos monstruos? Parecen amigos interesantes. ¿En verdad piensas eso? Sí. ¿Esperas que te crea? Se ven únicos. Aunque son un poco excéntricos. Y tienen sus propios problemas emocionales. Pueden ser adorables cuando te acostumbres a ellos. ¿Eso es en lo que piensas ahora? Igual no creas nada de lo que digo. Ojito. No responderías incluso si te lo preguntara. A todos los humanos se les da bien mentir y sus palabras no significan mucho. No entiendo qué quieres. Hum. Dame otra bebida. Dale. Ok. Quiero una copa bien grande. Tamaño súper grande. Ok. El hielo es irrelevante. Fantasioso y espeso. Pues poquito hielo entonces sería. Ok. Vamos a colocarle soda del rocío. Ahí está. Después de esto vamos a mezclar así bien ricolino. Procedemos a ponerle una de sirope. Una energía de amoníaca. Y finalmente una de mermelada. La verdad no sé qué hice aquí. Pero cumple los requisitos. Ok. Siguiente. Según yo cumple todo entonces pues ya quedó. Super nice. Ok. Le gustó al chango. Registrar datos sobre estrellita. Listo. 50%. Ok. Vamos a salirnos y completamos el servicio. Ser barman es realmente agotador. Como hizo Sipkan para hacerlo durante tanto tiempo. Todavía están en el bar. Ver a dama y melancolía. Bugs. Dice esto es un poco incómodo pero necesito pedirte un favor. Soy la barman más considerada de aquí. Bugs. Ok. Parece que entre ellos dos tienen un problema. Vamos a ver qué pasa. Bueno yo voy a ir primero por dama. Es es ya sabes. Yo quería invitarlo a salir pero no sé cómo hacerlo. Ojito. Se honesta con tus sentimientos amiga. Dice qué historia tan angustiante. Ay no me digas que tienes celos. Ojito. Piénsalo. A todos los monstruos de aquí les gustas. ¿No es increíble disfrutar de tanta felicidad a la vez? Es que bueno. Suelo decir cosas que hacen sonrojar a la gente. Pero a la hora de la verdad no puedo decir lo que realmente quiero decir. ¿Acaso no tienes unos poderes increíbles? Podrías explorar mi corazón y ver qué es lo que me bloquea. Ala. Pues bueno vamos a entrar a su mundo. No sé cómo se le llama. Dial emocional. Vamos a desbloquear. Espacio emocional. Vamos a su espacio emocional. ¿Cuáles son mis verdaderos sentimientos? Ok. Vamos a empezar por aquí. Tom, 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 tom. Ojito. Un puzzle. ¿Puedo activar esto? A ver. Épico. Épico. Troleito. Si revelo mis verdaderos sentimientos no parecerle demasiado impaciente. Dice. Ok. Se alejó. Bueno. Para este vamos a agresarnos poquito. Vamos a activar. Ok. Vamos por este lado. Avanzamos. Ok. Un poquito más, un poquito más. Listo. Llegamos. Pero no logro dar la respuesta. Quiero estar segura. A ver, a ver, a ver. Ojito. Presionar. Dice al final me de valor y lo invité a quedarse en el bar. Ok. Recuperar. Vamos a voltearnos. Esta está un poco easy. Aquí están. Dice. ¿Qué puedo hacer? No me salen las palabras. Ok. Llegamos con Dama. Ah. Descubriste mis verdaderos sentimientos. En el fondo eres pura inocente. Es fácil que te hagan daño si le andas diciendo a los demás lo que sientes. De todos modos, gracias por ayudarme a descubrir mis verdaderos sentimientos. No iré más. Ok. Listo. Tenemos 20 de Jade. Bueno. Aquí está de regreso. Nada más quedaría melancolía. Vamos para acá. Dice. Es tan frustrante. ¿Por qué se vuelan de mí? No hay suficiente tristeza en el mundo. Ok. Quieren intimidarme. Buah. Ya deja de llorar. Sé que es incómodo, pero es que no puedo quitarme la pena de encima. Buah. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Desbloquear el dial emocional. Entrar al espacio emocional. Vamos a quitarle la pena. No le caigo bien a nadie. Soluciona broma permanente. Me siento tan apático tan solo. Ah. Pobrecito. He intentado desaparecer solo para darme cuenta de que a nadie le importa. Uy. Qué fuerte. Ojito. Empezamos duro. Ok. Vamos a darle. Activamos. Rotamos. Activamos. Activamos. Como siempre se ve amenazante, pero realmente no lo está. Rotamos. Activar. Rotar. Activar. Listo. Ya quedó. Anima a melancolía. Ojito. Alguien viene. Soy yo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Estás donde estés, te encontraré. Oh, qué bonito. Eres mi heroína. Es tan conmovedor. Ya no me siento tan triste. Mira, incluso mis alas están empezando a agitarse. Ojito. Pues acepta tu nueva vida. No, no. Debo ser positivo. Tengo que recordarme que le gusta a todo el mundo. Quizá no hasta ese punto. Vamos hacia un dulce futuro. ¿Qué? Estabas super easy. Pensé que iba a estar peor. Bueno. Nuevas bebidas. Ojito. Jugo de frijol. ¿Qué es eso? Entonces mire, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ha sido muy amable. Adelante. Una persona amable como tú será popular donde quiera que vaya. Si alguna vez necesitas compañía, te invitaré a salir. Ojito. Pero por ahora, danos tu bendición. Ja. Épico. No te estoy invitando. Ah, por favor. Alguien ayúdenos. Ala. El reloj. Les busca pleito, ¿va? Ojito. Ok, creo que es para atrás. Vamos por acá. Miren, el relojero. Bueno, hombre, deja lata. Está super relax. O sea que no. No tiene nada a ver con él. Ojito, el chango. Dice, no quiero morir todavía. Cálmate, cariño. Te protegeré. Ojito. Girl. Pumbre estos sentidos. ¿No nos reconoces? Se puso loco. Ven a ayudar. Nueva barman. Estrellita perdió la cabeza. Ojito. No sé cómo vengo armado. Ah, ok. Puro team fuego. Me parece bien. Ahí te va la super garra de Galaguer. Dice, wow, despierta. ¿Qué te pasó? Ok, dice que hacer no estaba super bien, que no estaba así. Vamos a darle a Siobhan para comentarles sobre esto. ¿Qué hacemos? Eres muy inteligente, nueva barman. Debe haber algo que puedas hacer. Llevemoslo primero al bar. Le dieron una pata. Ojito. ¿Y esas puertas? Tengo intriga. Ya que después haga la ruta de cofres, vamos a ver qué pasa. Dice, wow, parece que está bien. Es un cliente habitual del bar, pero porque perdió la cabeza de repente. Wow, wow. Vamos a volver por ahora, wow. En cuanto a ti, nueva barman, cuídate. ¿De acuerdo? Ay, mira, el perrito ya nos quiere. Recibí tu mensaje. ¿Cómo están los monstruos? Le cuentas a Siobhan lo que pasó en el hotel. Dice, gracias por tu ayuda. ¿Me estás ocultando algo? Tranquilízate. Acabo de llegar y estoy un poco cansada. Eres una barman muy hábil. ¿Y te hace me preparas una bebida? Épico. Comencemos contigo. ¿Qué quieres saber? Ok, ¿cuál es tu verdadera identidad? Oye, no apresures las cosas. Es una pregunta demasiado complicada. ¿Cómo voy a responderla así tan de repente? Ojito. O sea, que es alguien importante. Comenzar a preparar la bebida. Una bebida refrescante que no tenga un sabor demasiado fuerte. Ojito. Ok, para este, para no batallar, vamos a usar la copita. Mucho hielo porque lo quiere refrescante. Vamos a usar lo que es la energía demoníaca una y dos veces. No demasiado fuerte. Y vamos a colocarle una soda del rocillo. Y ya quedaría. Ok, vamos a dejarlo aquí con el limoncito. A ver si nos contesta. Por ver las bebidas que haces siempre me traeré coros. ¿No usaste tu habilidad mágica en mí sin que me diera cuenta de verdad? ¿Por qué no adivinas? No, tal vez pueden entrar a usarla en mí. A ver si funciona. Solo bromeo, lo digo porque siempre que me siento frente a ti, me relajo tanto como si estuviera en un sueño cálido y cómodo. Por desgracia, los sueños no duran para siempre, igual que este hotel. Lo siento, debería explicar mejor todo este asunto sobre el bar de terrores. Esos monstruos nos suelen mostrar agresividad gracias a tus bebidas. Las bebidas que aquí se ofrecen pueden estabilizar sus emociones, ayudándolos a resistir los efectos de la pesadilla hasta cierto punto. ¿Tú preparaste las bebidas a propósito? Claro, me esforcé mucho para reunir los ingredientes. Por suerte, mis esfuerzos dieron sus frutos. Sin estas bebidas especiales, esos monstruos perderán el juicio y comenzarán a atacar a todo su alrededor hasta que ya no puedan recuperarse. Incluso con mis bebidas, aún enloquecen a veces y ahora pasa con más frecuencia, todo el paisaje genérico está colapsando. Y solo intentamos en vano retrasar su impacto, como si derramáramos agua fría en una olla con agua que está a punto de hervir. La situación de este bar es menos que ideal, porque enloqueció Estrellita, o más bien por eso. Su situación es un poco diferente, experimentó demasiados eventos trágicos, por lo que es bastante desconfiado de los extraños del bar. Que no te engañes o apariencia madura, en el fondo aún es un pequeño independiente, solo es demasiado cauteloso antes de confiar en ti rápidamente, no lo tomes personal. Seguro se abrirá y revelará sus verdaderos sentimientos cuando se conozcan más. En cuanto a mí, la familia está acostumbrada a apaciguar las emociones, así que no hay nada complejo en eso. Eres parte de la familia. Sí, eso dije. Solía ser la directora de la compañía Dulce Sueños, pero ya no. ¡Ojito! Los miembros de la compañía Dulce Sueños son objetos de utilidad que entretienen a los huéspedes. Ninguno quedaría hasta el lado de un montón de monstruos que podrán enloquecer en cualquier momento. Pararé mi trabajo y solo podría quedarme en este bar, cuidando a estos curiosos pequeñines. Para mí, son como mi familia y no los abandonaré. Ok, dice, no tenemos idea cuándo acabará todo este lío. ¿Estás cansada? Quizás. A veces no puedo evitar preguntarme qué quiero en verdad. La vida no es tan fácil, ni siquiera sueños. El trabajo duro no siempre da sus frutos, así funciona el mundo. Tengo algunos problemas que resolver, por favor, cuida de ellos mientras estoy fuera. Espero disfrutes estar aquí. Ok, wow, ven por aquí. Hay algo que quiero ver contigo. Ok. Wow, ¿no crees que Siobhan ha estado de una manera sospechosa últimamente? Nunca viene al bar. ¿A dónde se fue? Sí, muy sospechosa. Sabía que pensaría lo mismo. Como sabes, Siobhan es una mujer increíble, así que nos preguntamos... ¿Cómo hace mucho que no viene por aquí? ¿Podría ser que ya no nos quiera? Ay, pobrecito. Hemos sido una molestia últimamente y hemos causado muchos problemas, quizás. Ya no le interesamos. Siempre dice que está ocupada, pero nunca dice en qué. Y ya tú piensas. Siobhan nunca ha dicho en qué ha estado ocupada. Oye, nueva barman, vamos a buscar a Siobhan. Sería genial si podríamos ayudarla. Wow. Ok, ¿por dónde empezamos? Wow, voy a hacer algunos preparativos y averiguar dónde puede estar Siobhan. De hecho, wow. Le prometí buscar a Siobhan, pero antes tengo que terminar el trabajo en el bar. Ok. Si no recuerdo mal, Estrellita es el único que sigue sin resolver su problema, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir con Estrellita primero, supongo. Monstruos melancólicos. Un nuevo cliente y la vuelta de la esquina. Ok. Bueno, vamos por acá. Barra del bar. Ok, recompensas. Estamos por ya conseguir todo, más o menos. Y, ok, estadísticas de ingresos. Enviar la propina. Ojito. También aquí ya casi terminamos. Lo tenemos a full. De hecho, ya esto es el puro chat, así que ya es irrelevante. Hasta cierto punto, ¿no? Porque no son jades y te dan créditos. Pero, obviamente, vamos a intentar conseguirlos todos. No se preocupen. Y aquí igual lo dejamos en 2 de 3 todo, ¿no? Nomás nos falta una. Ahora vamos con la deducción de recetas. Vamos primero con rosas bajo la lluvia. Ok, para este es 2 de brebaje extraño. 2. Creo que va a ser en orden. Va a ser el sirope. Luego va a ser el doctor pimienta. Y, finalmente, la soda tranquilizadora. Ya, para terminar, vamos a poner lo que es la chapita de Robben. Y listo. Ya quedó. Al inicio como que me daba cosita, pero... Después se me antojó la bebida, así se ve cool. Vamos con la siguiente. Alba imaginada. Ok, para este va a ser soda rejuvenecedora. Vamos a colocarle el brebaje extraño. Vamos a comenzar a mezclar, así. Un poquito de mermelada. Y ya, finalmente, champán estelar. Ojito. Vamos a colocarle aquí... Chapa del caballero bola de hámster. Y creo que ya terminaríamos con la mezcla. Ojito. Ya está. Queda pasado lijano. Ok, para este vamos a colocarle energía demoníaca. Vamos a ponerle feliz alma congelada. Vamos a mezclar aquí un poquito. Yo creo que otro de feliz alma congelada. Y finalmente el sirope. Ya solo el siguiente. Colocamos el relojero. Dream punk barman action. Ok. Ojito. Terminamos todas las recetas. Ya de esta lista tenemos completada la investigación de bebidas. Así que ya estamos por terminar, chicos. Ok, vamos a salirnos un poquito. Dirígete al bar de terrores. Ok, aquí está melancolía y dama. A mucha gente le gustan sus actuaciones. Me pregunto cómo estará la estrellita. Aparecerá hoy. A pesar de mi curiosidad, primero debería abrir el negocio. Ok. Vamos de regreso. Ah, ok. Nos toca hablar con el hombre de la hojalata. Mi visita aquí no te causará problemas, ¿cierto? ¿Qué quieres tomar? Ya sé, quiero un vaso súper grande. ¿Para qué quieres tantas capas? Disculpame. Es mi búsqueda por la belleza. Ojito. No esperaba que se volviera tan serio después de resolver sus problemas emocionales. Eh, comenzar a preparar la bebida. Ok, vamos con creación libre. Tamaño súper grande. Mucho hielo. Ok, dice más de tres capas de color. Va, voy a hacer esto. Prebaja extraño. Feliz arma congelada. Otra. Vamos a mezclar. Una soda tranquilizadora. Y leche de flot y cabra. Creo que se ve bonito. No lo sé, Rick. Nah, ya digo que sí. Miren, aquí con la mentita todo se arregla. Ojito, qué majestuoso. Creo que podrás manejar la situación cuando llegue. No sé, ya quedas tan amable. Me halagas. Me guiaste al camino correcto. Así que es lógico que le voy a dar tu amabilidad. Como recompensa, puedes prepararme otra bebida. Esta vez quiero un vaso grande, algo que sepa fuerte y espeso y tenga muchas capas de color. Épico. Vamos. Ok, creación libre. Vamos con este tamaño grande. Perdón. Unos hielitos. Siguiente. Para este vamos a colocar batido de frutos. Energía demoníaca. Ok, como son tres capas de color, vamos a proceder a mezclar. Aquí está. De aquí yo creo que mermelada y soda del rocío. Siento que así se ve un poco más bonito. No sé, para todo me gusta ponerle la menta. La menta es como lo más god. Buena suerte con tu conversación, dice. Ok. Ok, ya de aquí simplemente póngale seguir sirviendo. Lo que pasa es que nadie entró a mi cuenta y me sacó. Entonces, ajá. Exponiendo, exponiendo. Ok, estrellita. Ese despertador me mintió sobre Siobhan, ¿verdad? Fue... Pues sí. ¿Tienes algo que decirme? Hazlo. ¿Qué tal va tu recuperación? No te incumbe. Ah, bueno. La olvidé. Mira que eres tonta. Te repetiré. Quiero luna de papel. No te equivoques esta vez. Comenzar a preparar la bebida. Luna de papel. Pues lo mismo, ¿no? Compra pequeña. Poco hielo. Vamos a espiedronear. Feliz alma congelada. Aquí te va una. Soda del rocío. Aquí va una. Leche de flot y cabra. Siguiente. Elegir. Pompón pepeciano. Y listo. Ya está. Pues esto es exactamente lo que quería. Y su sabor sigue igual. Parece que tienes buena memoria. Ojito. Entonces solo estabas poniéndome a prueba. Entonces recuerda que les gusta a los otros monstruos. Ni preguntes, no lo recuerdo bien. Este bar abrió hace poco tiempo y ya está lleno de recuerdos. ¿Y el hombre de ojalata? O ese pomposo despertador, ni lo menciones. Pero si alguien trata de meterse con ese lugar. Siempre seré el primero en intervenir y detenerlo. Es un poco tedioso, pero recordarlo es divertido. Ok. Comenzar a preparar otra bebida. Ok, creación libre. Tamaño grande. Al chango le gusta grande. Con mucho hielo. Ok, para este vamos a colocarle Dr. Pimienta. Vamos a ponerle energía demoníaca. Y vamos a colocarle dos de champaña estelar. Ahí está. Un poquito más bonito, estético. Me gusta. Siguiente. Me gusta el limoncito. Ya está. ¿Qué has notado en el bar? En verdad quieres hablar conmigo, ¿cierto? ¿Por qué dices eso? Veníse incluso cuando sabías que era una mentira. Eres muy perspicaz para ser una barma temporal. ¿De qué más te diste cuenta, dime? En realidad esa vez no es lo que hiciste, ¿verdad? Continúa. No lastimaste a esos monstruos. Dame una bebida grande. Ok. Comenzar a preparar la bebida. Ojito que ese está potente, ¿eh? Mmm. Vaso grande. Ok. Mucho hielo. Aquí vamos a colocarle soda tranquilizadora. Luego colocamos soda del rocío. Vamos a proceder a hacer la mezcla. Vamos a ponerle la mermelada y la leche de flotica ahora. Ok. Algo raro, pero... Ok. Este sí me gusta. Según yo cumple con todos los requisitos. Aquí... Así que ya está. Ok. Siohan te ayuda a la tarea de calmarnos, ¿ok? Parece que en verdad no entiendo qué significa este objetivo para nosotros. Si quieres la respuesta, ven al hotel del paisaje mítico. Registrar datos sobre estrellita. Ok. Pues ya está. Básicamente... Ah, ok, ok. No puedo tomar los jades. Tengo que hacer la misión primero. Ok. Va. Completar servicio. Dice límite de propinas alcanzado. Ok. Pues básicamente... Le voy a hablar con estrellita. Ok. Ok. Barra del bar. Antes de... Selección de personaje. ¿Cómo que no? Va. Ya tienes a Galaga de coger. Sí. Ya tenemos un Eidolon Noise. Y estadística de ingresos. Ya lo tenemos a full. Entonces ya casi liberamos toda esta sección. Aquí como pueden ver también este ya lo completamos. Solo quedan estos dos. Entonces ya casi queda. Y ahora sí vamos con estrellita. Ok. Estrellita. Después de todo viniste. Claro que yes. Estoy lista. O listo. Desbloquear el diario emocional. Y entrar al espacio emocional. Ok. Dice. Me teletransporto a un lugar extraño. Es el hotel del paisaje onírico. Ok. ¿Y esta bolita qué? Dice. Esto es una burbuja de ensueño. No hace falta explicarlo. Estrellita no está por aquí. ¿De dónde viene su voz? Dice. La aparición de burbuja de ensueño en el hotel le señal de que el paisaje onírico está colapsando. Omega. Tremendo vista de... La pesadilla se está expandiendo. La compañía de dulces sueños fue poseída y enloqueció. Para la familia este es un gran problema que debe resolverse. Pero para nosotros podría no ser así. ¿Qué quieres decir? Debes llegar a esa habitación. Experiméntalo tú misma. Ok. Wow. Juguemos verdadero reto. Ojito. Prefiero un rol más pasivo. No quiero ser la primera en confesar. Ok. A lo que entiendo esto era antes de que se colapsaran. Ok. El vico parpadea tres veces. Ahora voy a elegir a quién debería elegir. ¿Por qué me miras así? Estás tratando de intermediarme. Ah. Sabía que acabaría así. En absoluto. ¿Me estás eligiendo a mí? ¿Por qué me estás señalando? Espera. ¿Puede verme? Oye. ¿Tú verdadero reto? Me quedo con verdad. Muy bien. Esta es mi pregunta. Seguro que has oído hablar de la famosa cita. Por libertad sacrificaré mi amor. Si fueras tú, ¿qué elegirías? ¿Libertad o amor? Libertad. Yo elegiría... Carita rara. Hace tiempo que no me divertía tanto. El vico. Entonces, ¿qué hiciste exactamente ese día? No necesitas conocer los detalles. Espero los reírse tanto. Es todo lo que necesitas saber. Aquí vamos. Dice. Siempre es un placer pasar tiempo con amigos. Sin embargo, te gustaría renunciar a esta vida. Ok. Claro que lo sé. La puerta a la izquierda significa sí. Y la derecha significa no. Resuelve esto. Siempre es un placer pasar tiempo con amigos. Sin embargo, te gustaría renunciar a esta vida. Ojito. Ok. Vamos a colocar que sí. Dice. Llevamos una vida feliz desde que nos liberamos del control de la familia. Por supuesto, la pesadilla dejó a todos emocionalmente inestables y los conflictos aumentaron. Pero al menos no tenemos que preocuparnos ni sentir temor. Ahora somos libres. Podemos decidir qué camino queremos tomar. Ahora retrocede. Aún no llegas al final. Ok. Vamos para acá. Avanzamos. Presencia del pasado de los monstruos. Ok. Dice quién es. Vitali. ¿Qué te pasa? ¿Por qué debería cargarme con alguien tan inútil como tú si ni siquiera puedes tirar bien los dados? Lo siento. Nunca más volveré a cometer este error. Eliges alto o bajo. Me preguntas a mí. ¿De verdad eres tan estúpido? No puedes ver la situación en la mesa. Si la mayoría de los huéspedes apuestran por uno alto, tiras por uno pequeño. Si no, tiras por uno alto. ¿Viste lo que te dije? Dejemos que el perdedor más miserable gane una vez cada varias rondas. Y si alguien pregunta, mentiremos sobre tener dolor de estómago. La casa no tiene que ganar siempre. Pero debe asegurarse de que nadie pierda demasiado dinero. Ahora lo recuerdas. Yo necesito ir al baño. Te estoy esperando que le metas a los huéspedes. No a mí, idiota. Tráeme el látigo. Me aseguraré de que nunca lo olvides. Oh. No lo hagas. Ojito. O sea, que se irán malos. Lárgate, perro estúpido. No haces más que morder tus estúpidas botellas de soda. Ni siquiera puedes proteger a la casa sin causar pérdidas. Vete. Buah. Qué miedo. No puedo soportar ver una escena tan violenta. Deja que le tape los ojos. Maestro, tal vez podríamos dejarlo por hoy y hacerlo en otro momento. Te pregunté algo. Esto es solo una advertencia, una palabra más. Y también te toca. Entendido. Estoy de mal humor. Así que me desquitaré contigo. Fui este hecho para el entretenimiento, pero no puedes hacer nada bien. Le sigues malgastando mi dinero. Solo sirve para ser mi muñeco de prácticas. Todos son unos pedazos. ¿Qué sentido tiene tenerlo? Son unos pedazos de chatarra sin valor. Oh, qué sal. Ya basta, detente. ¿Puedes escucharme? Ja. Así que créate que eres una especie de héroe grandote. Ahorita también te voy a dar. A ver, a ver. Intentas tomar tu batalla de béisbol, pero no lo encuentras. El látigo sigue golpéndote. Sin causarte mucho dolor. Pero la miración es muy real. Di algo. Te quedarás ahí mirando cómo les pegan. ¿De verdad crees que puedes borrar el pasado y cambiar el futuro gritándole a estas ilusiones que tienes delante? Como ya dije, tú eres el antiguo yo. Aquí vamos. Ok. Son las mismas dos puertas de antes. Perder la libertad y dejarse llevar por los demás es algo muy doloroso. Quieres huir de esa vida. Ok. No podemos cambiar de escena. La parte de la izquierda significa sí y la derecha significa no. Resuelve esto. Perder la libertad y dejarse llevar por los demás es algo muy doloroso. Quieres huir de esa vida. Ok. Vamos a hacer que sí. Dice. Llevábamos una vida miserable cuando servíamos a la familia. Puede que nos llamemos compañía de dulces sueños, pero nuestros sueños no tienen nada de dulce. Ahora que decidiste ayudar a Sjubhan y hacernos regresar a la compañía de dulces sueños, ¿sabe lo que eso significa? Perderemos nuestra libertad y volveremos a estar a la merced de los demás. A nadie le importa lo que piense en simples herramientas como nosotros. Ser libre y la única forma de encontrar la felicidad. La pesadilla puede ser un problema para la familia, pero para nosotros es nuestra única oportunidad de escapar. Aunque enloquezca, soy dispuesto a arriesgarlo todo en ese momento. Quieres huir de Sjubhan. Ahora regresa. Aún no cumples con tu deber. Ok. Vamos a subir. Ve a esa habitación. Y aquí no sé quién sea. Quiero hablar con la gerente. No puedo creer que perdería mi tarjeta de habitación. Mi equipaje sigue en el vestíbulo. ¿Quién será responsable si me retraso? O espera un momento, yo me compraré de todo. ¿Cuánto tiempo es eso exactamente? La familia nunca espera cuando están cobrando por nuestra habitación o tomando nuestro dinero. Pero yo tengo que esperar. Quiero ver a la gerente ahora mismo, sin retrasos ni excusas. O habrá consecuencias. Wow, pero nuestra gerente... Jeje. Podríamos tal vez no involucrar a la gerente. ¿Qué tal esto? Ir a buscar el conseje ahora mismo. Será rápido, lo prometo. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Cállate, quiero a la gerente ahora. No importa lo que hagas, lo traigan a la gerente o si no. Sucede esto con frecuencia muy seguido, casi todos los días. Vamos a parar aquí. Creo que tienes tu respuesta. Ahora que están las últimas puertas. ¿Crees que deberíamos volver a la compañía de dulces sueños? Y yo pregunto, aquí termina todo. La puerta a la izquierda significa sí, la derecha significa no. Resuelve esto. Ahora que viste el pasado real, ¿crees que deberíamos volver a la compañía de dulces sueños? La llamada vida normal no es más que esclavitud para nosotros. Para nosotros, anormalidad significa libertad. Si no podemos disfrutar de dulces sueños, ¿por qué no abrazar el otro lado? Entonces, ¿qué eliges? ¿Por qué me preguntas? Tal vez. Qué raro porque estoy aquí otra vez. Bueno, vamos para acá. Dice, ¿qué esperas? ¿Cuánto más quieres que esté aquí esperando? Digo disculpas por haberle hecho esperar. Soy la gerente, así que por favor hágame saber cómo puedo ayudarlo hoy. ¿Eres tú? Puede que parezca respetable, pero ni siquiera puedes enseñar a tus herramientas a hacer las cosas bien. ¿Eres demasiado estúpido o demasiado incompetente para gestionar esta basura? Pido disculpas por todos los problemas causados. La familia Iris está dispuesta a compensarlo. Compensarme, ¿te lo puedes permitir? Con tu misero sueldo, tu compensación ni siquiera cubriría la factura de la habitación por una hora del sistema. ¿Y tienes el descaro de hablar de compensarme? Este perro perdió la tarjeta de mi habitación y la quiero de vuelta, pero quiero la que perdió, no otra. Si el perro no puede encontrarla, entonces hazlo tú. No me importa si tienes que mendigar, pedir prestado o robar, voy a irse fuera. Dije que quiero que desaparezcas de colonia penal. ¿Puedo desaparecer por tu cuenta o puedo arreglarlo? Tú eliges. Espera, soy un huésped de honor invitado por la familia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Un huésped de honor. ¿Eh? Bueno, te contaré un secreto. No solo me atrevo a hablarte así, sino que también puedo hacer algo al respecto. Esa es la invitación de tu bolsillo, déjame verla. Ya veo, está firmada por Maeven, jefa de la familia Iris. Una invitación de Maeven, ¿no? Así que está bien si la rompo, ¿no te parece? Ojito. El rostro del buscasueños palidece. Épico. Pues bien, ahora que ya no eres un invitado de la familia, no eres más que un don nadie y un miserable caso perdido que intimida a sus pequeños. Ahora, ¿seas tan amable de abandonar el lugar? Voy a presentar una queja, habrá consecuencias. Sí, sí. Claro, así leas por ahí a Dios. ¿Quién es esa señorita? ¿Una nueva gerente? No la conozco, pero se ve tan genial regañando a ese tipo malvado. Ajaja. También estoy de acuerdo. Ustedes son parte de la compañía de dulces sueños, ¿verdad? No sean demasiado amables con esas alemañas, porque cuanto más tranquilos sean, más abuserán de ustedes. Y recuerden buscarme la próxima vez que los acosen. Gracias, amigos. Esa era Subkan antes de convertirse en Barman. Ese fue nuestro primer encuentro con Subkan. No tienes corazón para dejarla ir, ¿verdad? Ahora escucha mi pregunta. ¿Crees que deberíamos volver a la compañía de dulces sueños? La llamada a la vida normal no es más esclavito para nosotros. Para nosotros, la normalidad significa libertad. Pero, pero ahí está algo más. Dice. De repente, el texto empieza a temblar violentamente y las letras comienzan a desprenderse. En un abrir y cerrar de ojos se crea una nueva frase, ¿ok? ¿Quieres abandonar a Subkan? Esta habitación está cambiando. Dice. Dijo que quería escuchar mis pensamientos, pero al final abrió su propio corazón. ¿Qué es más importante que libertad? ¿Qué es importante apreciar? ¿Qué quiero en realidad? ¿Qué perderías? ¿Quieres abandonar a Subkan? Pues sé. ¿Por qué estoy dudando? Pues no sabes si, solamente eso no. Ve a esa habitación. Y ojito que nos encontramos con estrellita. En contraste, la respuesta definitiva. Más importante que la libertad es el compañerismo. ¿Esa es la respuesta que esperabas? No lo sé. Bueno, ¿quién lo sabe realmente? En un principio, llegar a esta habitación habría sido imposible porque la tarjeta de la habitación se había perdido. Pero alguien te ayudó y nos ayudó a nosotros. Incluso sin la tarjeta de la habitación pudiste abrir la puerta. Es hora de irnos. Este experimento mental dio sus frutos. Ojito, tenemos el jade. Y está completada todas las confianzas y enredos emocionales de todos los animales. Estuvo algo tardadito, ¿eh? Dice. Este sueño cansa mucho más que en la pelea. Subkan tenía razón. Ahora admito que eres una barman extraordinaria. Encajas perfectamente en el bar de terrores. En nombre de todos los miembros, te doy la bienvenida. Ándale. Gracias por lo que has hecho. Pasaré por aquí la próxima vez. Gracias por todo. Ahora que resolví los problemas de monstruos. Es hora de investigar a Siobhan. Ojito. Foto de grupo de barra de terrores. No se ve nada, pero ok. Se aprecia. La intención. Bueno. Dice. Contacta, comandante. No sé si con acercarme ya está. Ok. Entonces, no. Vamos a leer el mensaje primero. Tienes tiempo ahora. Prometiste ir a ver a Siobhan. Vamos. Nos vemos en el bar. Ojito. 21 mensajes de Galaguer y 20.000 personas. Dice. Reúnete con comandante. Ok. Dice. Wow. Ahí estás. Te estaba esperando. Les dije que hoy no estaremos en el bar. Ahora podemos hacer lo que queramos. Suena muy bien. ¿Cuál es el plan? No te preocupes. El perry fresco siempre será tu socio más confiable. Dirígete a colonia penal. Momento dorada. Ok. Vamos. Ok. Vamos a buscar a Siobhan. Siga comandante. Ok. Vamos. Ojito. Aquí no la encontramos. Hola. Paseando a tu perro. Parece tan feliz. Jijiji. Sabes. Creo que él es quien te lleva de paseo. ¿Nos hemos visto antes? ¿Eh? No. No lo creo. Me parezco mucha gente. Así que debes estar confundiéndome con otra persona. Wow. Tenemos algo súper importante que hacer. Sí. Sí. Un perro que habla. Qué lindo. Te traeré un regalo la próxima vez. Pero por ahora tengo trabajo que hacer. Así que me voy. Épico. Tendrá que ver o simplemente estaba de relleno. Dice. Wow. Mira qué cosas tan brillantes. Y tanta gente. Todo es tan animado allá afuera. Y estamos con Black Swan. Dice. Wow. Así que. Este relojito. Este lugar es tan espacioso. Perfecto para jugar al disco volador. Casi lo olvido. Encontramos a Ziphan primero. Wow. Tantos olores mezclados aquí. ¿Me estás buscando? Cálmate. Solo bromeaba. Pareces un poco preocupada. ¿Qué tal si te haría la suerte? ¿Cuál es tu plan? Solo quiero hacerte y de paso devolverte un favor. Bueno. Ya está hecho. Capté los olores Ziphan. Vamos. Ahora vete. Aprovecha la oportunidad antes de que se te escape. Ay. Ojalá no sea mala. Tengo miedo. Vamos, comandante. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Wow. Mira, es Ziphan. Y la mujer a su lado creo que la he visto antes. Ah. Es la malvora quien entró a llevársela del bar. ¿Cómo acabaron juntas? Wow, wow. Arrastraré a Ziphan de regreso. Aguanta. No tan rápido. Entonces vamos a escabullernos y escuchar esconder su conversación. Y si como ya dije. Quedarte en ese bar destartarado. Es un desperdicio total de tu talento. Si me hubieras escuchado antes. No estarías en este lío. Por suerte para ti. La jefa de la familia está de buen humor. Así que. Te llevaré a verla. Solo ten cuidado con lo que dices. No te preocupes. ¿Acaso has olvidado a quien te enseñó los fundamentos de la actuación? Tendré cuidado. Es bueno que lo tengas claro. Y no te pases todo el día obsesionada con esos monstruos tuyos. Yo me encargaré de ellos. Ahora pongámonos en marcha. Wow. ¿Estás bien? Volvamos. Ay. Se puso triste. No. Comandante. Regresa al bar. Toda la familia ahí. Dice. Ahora volvieron. Estaba tan preocupada por ustedes. Steve Han ya no nos quiere. ¿Qué tontería dices? Pero tonto. ¿Crees que puedes engañarnos con ese patrítico cerebrito tuyo? Estoy diciendo la verdad. La bar menta en el obvio. Dice. Steve Han se fue con la malvada que apareció en el bar la vez pasada. Ella ya no quiere quedarse aquí. O si los mentiras fueras mentiras. La confianza no ha existido desde un principio. Dice. Estrellita. ¿Es cierto? Voy a dejarlo en puntitos. No sé. Quedan ahí parados. Hay alborotadores en todas partes. Dice. Miembros de la familia Sabueso. Cuidado. Estos monstruos son salvajes y agresivos. No bajen la guardia. No lastimarán a nadie. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay un ser humano en este infierno? Nos ordenaron acabar con todos los monstruos en el hotel del país genérico. Hagamos nuestro trabajo. Este es nuestro bar. No dejaremos que ningún villano haga maldades. No hay tiempo para explicaciones. Debemos detenerlos primero. Ok. Es nuestro deber mantener a salvo el bar. Desháganse. Ok. Ok. Ahí les va la ultimate de Mr. Gallagher. Me gustó tanto la ultimate. No puede ser. Esa criatoria gris es demasiado ruda. ¿Qué demonios estás haciendo? Estás ayudando a esos monstruos a luchar contra nosotros. Puede ser la cabeza. Todos cálmense. Estás tomando el pelo. Deja de decir tonterías. Acompañate a traer de terrores. Es un grupo de monstruos. Vagan por ahí y atacan a la gente. Muchos invitados han resultado heridos. Y ahora. Y si sabes que son buenos. Nadie creerá esa tontería. Además solo son objetos animados para entretener a los invitados. Se pueden sustituir fácilmente. Realmente vale la pena protegerlos. No. No son solo objetos. Y si detrás pronunciaron unas duras palabras. Los miembros de la familia se van por el momento. Oyes claramente. Soy osos a tus espaldas. ¿Qué está pasando aquí? Esos sabueso han estado aquí. Me pondré en contacto con el jefe de la familia sabueso de inmediato. Ese no es el problema más urgente ahora, Siavhan. Deberías ver cómo están primero. Ellos querían capturarnos a todos. Y decían que solo éramos un montón de basura. Sin valor. ¿Qué debemos hacer? Buah, qué miedo. La desesperación me aprieta el corazón. Casi no puedo respirar. Es demasiado. Dijeron cosas malas e incluso lastiman al hombre de hojalata. Lucharé contra esos canallas. Cueste lo que cueste. Guau, Siavhan. ¿Nos abandonarás? Por eso enviaste a esos malos a deshacerse en nosotros, ¿verdad? ¿De qué tonterías están hablando? Nunca quise abandonarlos. Pero lo oí todo, guau. Oí todo lo que hablaron. ¿Quieres volver con la familia y continuar tu antigua carrera? No somos más que monstruos revoltosos. Solo una carga para ti. Somos unos completos inútiles. Discutimos todo el día. Y posiblemente perdamos el control en cualquier momento. Así que tendrás que quedarte en este bar para siempre. Por eso contrataste a una nueva barman. Hace tiempo que estás pensando en irte. No contraté con Ato porque... Y luego la interrumpen, ¿no? Sus emociones son demasiado intensas como para calmarse con palabras. Si no lo manejamos bien, podría volver a enloquecer. Y sé qué pasa. Solía ser tan elocuente. Pero cuando realmente importa. ¿Por qué no dices nada? Es porque tienes miedo de decir algo equivocado. Y así que se enfaden aún más. Y se calla el tail. ¿No crees que puedes darme órdenes? No te haré caso. Hace mucho tiempo hubo una tonta que dejó su carrera de actriz para ser barman. Y siempre afirmaba que la mixología es un arte de comunicación. Ahora que eres barman, ¿por qué no resolvías el problema de la mejor manera que puedas? Dice, ¿podrías prepararme una bebida ahora con Ato? Encantada. Vamos. Prepárame algo que creas que sea apropiado para mí. Ojito, se puso intenso. Ok, una copa súper grandota. Pues creo que aquí realmente ya es irrelevante, ¿no? Ok, verdad que extraño. Soda tranquilizadora. Mezclar. Feliz alma congelada. No sé, a mí me gusta mucho la azul y el morado, así que... Ahí está. Tómele. Qué sabor tan interesante. Hay poco tiempo, así que seré breve. Quitaré la protección de mi corazón. Durante ese tiempo, usa tus poderes para que todos sepan cómo me siento realmente. Ya no ocultaré nada. Todos verán mi verdadero yo. Me auténtico yo. Estoy lista. Ojito. Siofhan. Ah, mira, con la cartita. Desbloquear y el emocional. Ir al espacio emocional. Wow, qué intenso. Este es el bar de terrores del pasado. Hay una diferencia notable con el diseño actual y no hay monstruos por ningún lado. Siofhan y comandante están aquí. Mira el recuerdo de Siofhan. Ok. Compré una radio nueva en la tienda, ¿la quieres? Siempre decías que te sentías solo en el bar, ¿verdad? La probé y funciona bastante bien. Estás aburrido. Sintoniza la radio. Los programas producidos por la familia Iris nunca son aburridos. Gracias, la cuidaré muy bien. A partir de ahora te llamaré comandante. Ah, qué bonito. Dice, aunque planeé abrir un bar, parece que todavía faltan bastantes cosas. ¿Cómo puede un bar de lujo estar vacío? Intentaré pensar en algo. Estoy viendo escenas con recuerdos de Siofhan. En este momento solo comandante estaba en el bar. Conseguí una pieza de ropa de cabezas. Me servirá más adelante. Ok. Por lo que escuché, parece que Siofhan quería entrarse en el paisaje anírico. Y seguir buscando a la compañía dulce de sueños. Iré con ella. Bueno, aquí vamos. Ojito. Creo que oigo la voz de Picas. Ojito. Dice, ¿qué es este terrible lugar? Me desperté y me encontré aquí rodeado de monstruos. Qué mala suerte. Oh, esto es terrible. Necesito ir al baño cuando me pongo nervioso, pero ¿dónde está? Wow, es mi colega el señor dado. 4 más 2 menos 3. ¿El resultado es alto o bajo? Alto. 5 por 4 menos 2 y luego dividido entre 6. ¿El resultado es alto o bajo? Bajo es bajo. 8 al cuadrado dividido entre 4 menos 4 y luego dividido entre 4. Y el resultado es alto o bajo. Me da un poco la barriga y necesito ir al baño. Estas preguntas son demasiado difíciles. Es normal si no puedes responder esas preguntas. Los miembros pequeños de la compañía dulce de sueños no tienen buena capacidad de cálculo. Dices esas preguntas solo para ver si te estás volviendo agresivo. Y por suerte parece que la pesadilla no te ha afectado tanto. ¿Podrías regresar conmigo si no te importa? ¿A dónde regresar? ¿Abrí un bar en las profundidades? Allí no tendrás que trabajar, solo vivir feliz. La única regla es que está prohibido pelear. Te nos unirás. Podría ser peligroso para ti quedarte solo en ese hotel sellado y... Te sentirás solitario cuando no haya nadie. Pero si te unes a nosotros tendrás una familia. ¡Familia! Entonces podría ir al baño cuando quiera. Épico. Claro que podrás. Sígueme si te interesa. Es hora de regresar a casa. ¿Sup can ir a aplicar de vuelta? Ok. Vamos a subir para acá. Ok. Y aquí está. Dice. Wow. Tenemos un nuevo compañero. Tonto perro. Ja, ja, ja. Ya basta nada de peleas aquí. Si tienes tanta energía. Ven a ayudarme a montar el bar. Ok. Segunda pieza. Completar la amplia de cabezas de ensueño. Bueno, igual no perdemos nada. A ver. Ojo. Ojito. Ok. Aquí está uno. Aquí está otro. Aquí está otro. Listo. Y ya. Se va armando el bar técnicamente. El diseño es bastante sofisticado y va bien con el ambiente general. Ahora empieza a parecer un bar de verdad. Pero falta algo. Que no encaja. Es porque todavía no hay clientes. Se sentiría más como un bar si estuviera lleno de clientes. No es eso. ¿Dónde se ha visto una barra tan despejada? Una barra no está completa sin pilas de billetes y fichas. Ah, ya lo entiendo. Olvidé preparar los ingredientes para el cóctel. Cuando complete el rompecabezas, aparecerá el objeto correspondiente en el bar. Ahora lo entiendo. Estoy viendo como Siujan conoció a los monstruos y construyó en el bar juntos. Solo los momentos más importantes han quedado guardados. Está revelando su pasado para recuperar la confianza de los monstruos. Le ayudaré a revelar toda la situación. Mi visión empieza a oscurecerse. Debería ir al siguiente recuerdo. Dice. Si piensas pasar el rato en este bar de mala muerte y jugar a la casita con esos monstruos. No culpes a la familia Iris por no guardarte un lugar. ¿En serio tú no te tomas tu futuro lo suficientemente en serio? ¿De qué me sirve el estatus dentro de la familia y todas esas flores y aplausos superficiales? Eres tú quien se dejó llevar demasiado por eso a Mickey. Vamos comandante. Wow. ¿Qué dice? Busca la abandonada compañía. Doce sueños. Bueno, vamos de regreso. ¡Ojito! Yo pensé que este iba a ser de los últimos. El amor nace de la mentira y la pasión surge de la ignorancia. Ok. Estás aquí solo para intimidarme. En absoluto. Siobhan quiere ayudarte. Formabas parte de la compañía de dulce sueños, ¿verdad? La familia te abandonó en el hotel del paisaje onírico. Ah, siempre estuve solo. Si nunca tuve expectativas, ¿cómo podría considerarme abandonado? Por favor, habla como una persona normal. Puse un bar cerca donde nadie te acosará. Ahí conocerás a otros de la compañía de dulce sueños que están en tu misma situación. ¿Vendrás conmigo? ¿De verdad nadie me acosará? Sí, al menos no lo permitiré. ¡Ojito! Tendré que seguir participando en obras de teatro y representando papeles. No, ya no. O tal vez puedas, si es que te interesa. De verdad, nadie me acosará ahí. Realmente esperas la confirmación de mi parte y me voy. ¿Quieres venir conmigo o no? Épico. Llévame contigo. Otra pieza del rompecabezas. Vamos de regreso. ¡Ojito! Escuché que había un bar aquí. ¡Wow! Es la primera vez que un monstruo aparece activamente por aquí. Si soy la dueña de este bar, a juzgar por tu aspecto. Parece que la pesadilla no te afectó, ¿verdad? Al menos mi mente no se nubló hasta ahora. Dime, ¿cuál es tu propósito al traer de vuelta a estos monstruos abandonados? No es asunto tuyo, ¿verdad? Ahora que lograste evitar el impacto del colapso del paisaje onírico, vete y busca un lugar seguro. Y entonces, ¿por qué sigues en el hotel paisaje onírico? Tengo asuntos pendientes. Escucha, aunque ahora no muestre signos de enloquecimiento como parte de la compañía de dulces sueños, la pesadilla acabará por poseerte. Vete ahora y busca un lugar seguro mientras aún conserves la cordura. Pero al mismo tiempo, no hay un lugar seguro real para quienes forman parte de la compañía de dulces sueños. Muéstrame tu bar. ¡Hala! Ya está toda la family. ¡Wow! Ya regresamos. Ja ja, nuevos amigos, muy bien, escuchen. En este bar harán lo que yo diga. Siempre que dé una orden, la tienen que cumplir. Jejeje, épico. Sean buenos y limpien los baños. Sabía que al final alguien me intimidaría. Déjate de tonterías, relájate. No hay tales reglas en este bar. Necesito darles nombres. ¿Qué tal si simplemente te llamo melancolía? Ese nombre realmente no encaja conmigo. Quiero decir, no soy melancólico, mucho menos poeta. Además, la melancolía abarca algo más que una emoción. Es una actitud ante el mundo. ¡Wow! De veras soy lo que acabas de decir. Ese nombre te queda perfecto. Quizás esto es lo que los clientes llaman santurrones. Santurrones. Sí se escribe. Épico. Ahora te toca a ti. Déjame ver. Ya tengo un nombre. Es estrellita. ¡Wow! Ándale. Ni siquiera sé qué decir, amigo mío. Épico. Dice, vamos grandullón. ¿En serio te llamas Estrellita? ¿Qué clase de silo? Estrafalario es ese. Dice, muestro un poco de respeto. No te burles de los nombres de la gente. Lo siento, no era mi intención burlarme, pero es demasiado gracioso. Estrellita, ¿sabes? Titilar. Queremos verte titilar, Estrellita. Oye, no te gusta haberme enojado. Épico. Bien, sigamos ordenando el bar con los nuevos miembros a bordo. Quedará listo en poco tiempo. Necesito tu ayuda. Melancolía Estrellita. Ja, ja, ja. Épico. Dice, ya tengo todas las piezas. Ya puedo completar el rompecabezas. ¿Qué imagen se revelará? Ok. Ojito. Ok. Vamos a colocar este. Y... Listo. Dice... Tengo todo lo que necesitaba aquí detrás de la barra. A que parezca una barman de verdad. Wow. Nuestro bar está preparado y listo para recibir clientes. Se ve tan impresionante y grandioso. Por fin no lugar lo que llamar hogar por un buen tiempo. Estoy tan emocionado. ¿Has pensado qué haremos en el futuro? Si se quedan aquí, acabarán volviéndose locos. ¿Qué piensas hacer? Ya se me ocurrirá algo. Quizás no haya una solución permanente, pero al menos... Pueden tener una vida feliz así. Cuando la compañía de dulces años es afectada por emociones negativas... Se convierte en la compañía tetral de terrores... Y acaba siendo perseguida por la familia. No tienen otro lugar al que ir... Que este hotel sellado en el paisaje onírico. Se quedarán en este hotel hasta que los destruyan. Eso no pasará. No mientras yo los vigile. Te lo prometo. Ah, qué bonito. De verdad está listo, pero Dama y el hombre de hojarata no aparecieron. Creo que debemos continuar viendo recuerdos. Dice... El paisaje onírico está colapsando... Y no hay muchos miembros... De la compañía de dulces años capaces de mantener la cordura. Vamos a hay que adentrarnos más. Wow, Siobhan, estás cansada. Me estoy acercando al final, dice Tabibita. Bueno. Vamos por este lado. ¡Ojito! Ok, dice... Bueno, yo salí a ser una superestrella que entretenía a esos invitados. He estado en algunos escenarios increíbles. Superestrella. Hace tiempo que no oía esa palabra. ¿Te gustan los escenarios? Sí, por supuesto. Que te quieran tantos invitados y brillar en ese escenario. Es una verdadera bendición. Una verdadera bendición, no es así. Si tanto te gustan los escenarios, te llamaré... Estrella. Wow, pero si ya tenemos estrellita. O es cierto, déjame pensar en algo más. Puedo llamarme Dama. Siempre envidia a esos clientes con ropa fabulosa. Son tan elegantes. Claro, puedes llamarte como quieras. Vamos a casa. Gracias, voy detrás de ti. Ok, otro rompecabezas. Y procedemos a regresar otra vez. Ok, por acá. Otro por acá. Listo, ya no hay más falta. Ah, miren, ahí está. Hombre de hojalata. Ya menos sugerente. ¿Cómo que está temporalmente cerrado al público? Así es como tratan a sus clientes. Tienen siquiera una pizca de respeto por ellos. No tienen modales. Wow, hay un monstruo furioso en el bar. Qué miedo. ¿No dijiste que el bar era seguro? No, no está furioso. Ese miembro de la compañía de los diseños solo está de mal humor. ¿Qué quieres? Un trago, por supuesto. Eres la barman. Tráeme una copa. Muero de sed. Claro, puedo preparar lo que quieras. Quiero un trago ligeramente ácido. No demasiado amargo. Muy dulce, refrescante. Afrutado y con un poco de efervescencia. Date prisa. Wow, no creo que tengamos todos esos ingredientes. Dice, ¿qué? ¿Cómo se atreven a abrir un bar sin ingredientes decentes? Es una broma. ¿Y siquiera pueden preparar un trago decente? Me voy. Espera. No voy a esperar más. Te prepararé la bebida que quieras. Dame un momento. Aquí tienes. Es exactamente lo que pediste. No te hagas ilusiones. He conocido a mucha gente como tú. Todos presumidos que se creen los dueños del mundo. Pero adivina qué. Todos terminan inclinándose ante mí. Bien, lo probaré. Si no me impresiona, tu bar tendrá que cerrar. Loop. Dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me siento mareado. Como si hubiera bebido algo fuerte. Pero de alguna manera me siento tranquilo. Hola, encantado de conocerlos. Saludos, señorita. Eres hermosa. ¿Puedo? Dice, ah, no me interesas para nada. Épico. En serio, haces milagros, Sipkan. ¿Qué hiciste? Fue un solo pequeño experimento. Añadí algunos ingredientes especiales que ayudan a calmarlo. Parece que funcionó bastante bien con nuestro cliente gruñón. Aunque quizá añadí demasiado. Sí. Quedó todo mal. Oye, ¿me llamaste? Estoy de muy buen humor. Si necesitas algo, no dudes en pedirmelo. Lo tendré en cuenta. A partir de ahora, si eres un cliente habitual de este bar. Me aseguraré de servirte. Tragos deliciosos. ¿Te parece bien? Ah, ¿y necesitas un hombre? Uf, ya me está abriendo la cabeza. Voy a elegir uno del espectáculo en el que suele actuar. Tu nombre será hombre de hojalata. Le queda bien a un tipo tan grande como tú. Un poco tonto y todo bien. Ya está. ¿Ese es mi nombre ahora? Sí, ese es tu nombre. No lo olvides. Porque los nombres, ya sabes, forman parte de nuestro vínculo inicial. Oh, ya veo. Ok. Tenemos otra parte del rompecabezas. Dice, wow, Subhan. Aquí, ven aquí. Dice, mojaja. Tenemos una sorpresa para ti. No te pongas a llorar de alegría y empieces a esparcir lágrimas por todas partes. ¿Por qué tanto secreto de qué se trata la sorpresa? Es un regalo especial que hemos preparado solo para ti. Cuanto más sinceras son las palabras, es más difícil expresarlas. Vamos, dilo. Subhan, el último paso lo dejo en tus manos. Si hay... No. Hay alguien más adecuada para el puesto. ¿Verdad, aprendiz de barman? ¿Cómo esta versión de Subhan puede verme? No te asustes tanto. Anda, bella. Ojito. Vamos. Ok, el perro va aquí. El chango va aquí. Me imagino que esta es la... La muchacha. El hombre de hojalata. Y las patas. Hora de celebrar la gran inauguración. Ay, qué bonito. Sí, es la gran inauguración, pero no creo que vengan más clientes además de ustedes. Wow, aún así vale la pena celebrarlo. Cuando llegue, no había prácticamente nada. Todo está listo, hasta hicimos muchos amigos. A partir de ahora, este bar se llamará Bar de Terrores. Es un hogar para todos aquellos que no pueden disfrutar de dulces sueños. Como el mundo exterior no nos acepta, nos reuniremos aquí. Somos los dulces sueños del otro. Ay, qué bonito. Dice, parece que te acostumbraste a ver en los corazones de las personas, ¿no? Honestamente, revelar todos mis sentimientos más profundos se siente muy mal. Te hace sentir vulnerable. Lo siento. Pues no podemos ser selectivas ahora como tenemos. Aún no termino mi bebida. Ándale. Soy huérfana y nunca supe quiénes fueron mis padres. Me abandonaron en el Hotel Fantasía antes de que tuviera edad suficiente como para recordar algo. Maeven, la jefa de la familia Iris, me adoptó y me creó como una futura estrella. Alguna vez tuve un gran éxito en mi carrera de actuación, pero al final el escenario no era para mí, no encajaba. La vida bajo el reflector era mucho para mí. Odiaba estar frente a la cámara. Las interminables entrevistas y los guiones aburridos hasta el hartazgo. Prefería estar con esos monstruos que eran una salvaje multitud. Yo deseo una familia de verdad. Una familia de verdad como la compañía de dulces sueños. Si son pequeñines, sencillos, inocentes, estar con ellos me da paz y felicidad. ¡Ay, qué bonito! Dice, por eso no tolero a quienes los tratan como herramientas y les dan órdenes. Desafortunadamente, hay muchas personas egoístas e hipócritas en el paisaje onírico que molestan a los débiles para subir sus propios y patéticos egos. Dice, dejé el escenario porque quería ayudarlos. Luego el paisaje onírico comenzó a colapsar y la familia cerró el hotel y lo convirtió en un lugar infestado de monstruos enloquecidos. Me quedé aquí y busqué a los miembros abandonados de la compañía Dulces Sueños que aún estaban sanos. Abrí este bar, hice bebidas para estos monstruos y encontré formas de calmarlos esperando cambiar su destino. Son mi familia más preciada y no quiero que salgan lastimados. Es momento de enfrentar la realidad. Ojito. Wow, lo siento mucho, Subhan. No deberíamos haber dudado de ti. Has hecho tanto por nosotros. Lo siento, no he pasado mucho tiempo en la bar últimamente y no tuve la oportunidad de explicarles todo. Le confié de momento a este baraco nato porque me enteré del plan de la familia para eliminar a todos los monstruos en el hotel del paisaje onírico. Para detenerlos, necesito recuperar el apoyo de la familia Iris. Mezclar bebidas es como mantener una conversación, pero no podía hacerlo bien yo sola. Dice a Mickey. Mírate ahora, Subhan. ¿Qué pasó con la audacia que tenías cuando te enfrentaste a toda la familia Iris? ¿Recuerdas cuando viniste a verme toda emocionada diciendo que hubiese encontrado un perro que quería irse a casa contigo? Ahora que decidiste dirigir este bar, debes asumir la responsabilidad. Ojito. Dice, alguna vez dije que estaba yendo. ¿Has mejorado mucho tus habilidades para ceremoniar? Me alegra ver que has madurado. Oye, no entiendes cambiar de tema. Vámonos a ver esos sabuesos. Dice, dos más. No se metan en nuestro camino. Quienes quiera que sean, no crean que pueden detener a la familia Sabueso. De verdad no te importa quiénes somos, tanta imprudencia te meterá en problemas. Dice, no intentes intimidarme. Los miembros de la familia Sabueso tienen una voluntad inquebrantable. Dice, ya no quiero intimidar, pero quizás podes hacerle un favor a la familia Iris. Esta señorita Amiki es la hija favorita de la señora Maeve, jefa de la familia Iris y ahora es una superestrella en el paisaje onerico. Con ella como garante, o no sé si decía gerente, se equivocaron. ¿Estás dispuesto a escucharme? Oye, hablas como si no fueras una miembro esencial de la familia Iris. Realmente te ves como una barman cualquiera. Dice, esos monstruos no son para nada agresivos, como puedes ver. Oye, basta un pequeño susto para aterrorizarlos. No serán una amenaza para la seguridad de los huéspedes. Es más, las últimas acciones de Konato han demostrado que se les puede controlar. Sí puedo probarlo. Si no me crees, ¿por qué no preguntas por ahí? Y si de verdad les interesa, puedo pedirle a nuestra jefa de la familia que hable con ustedes. Y estoy segura de que sus palabras serán más convincentes, ¿no les parece? Dice, son miembros de la compañía tetral de terrores que vinieron aquí con ellos. No se siente bien que los traten como objetos sin vida y que los mangoneen, ¿verdad? Ah, ese es como otro, ¿no? Dice, bueno, siempre tienen la opción de irse. No tienen que pasarse la vida obedeciendo sus órdenes. Todos los nuevos miembros son bienvenidos en el bar de terrores. ¿Qué pasa? Los monstruos están huyendo. Los afectó la pesadilla y están enloqueciendo. ¿Cómo se supone que haremos esta tarea sin ellos? No enloquecieron, simplemente ya no quieren seguir sus órdenes. Dice, Siobhan. Se han dado cuenta de que tienen otras opciones, además de ser meras herramientas para la familia. ¿Por qué sigues aquí? ¿Quieres que contacte a los abueso? Ojito. No, por supuesto que no. Nos sirvemos ahora mismo, perdón por la molestia. Dice, elegí quedarme en el desolado hotel del precio genérico para alejarme de los problemas de la familia, pero al final tuve que usar mi conexión para proteger este bar. Por eso tu idealismo no resolverá ningún problema. Deja de ser ingenua y sea más realista. Además cumplirás lo que me prometiste, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, no te preocupes, te he mentido alguna vez. Hablaremos de negocios una vez que nos hayamos ocupado de todo en el bar. Wow, pero Siobhan. Esos tipos tienen razón. Algún día nos poseerá la pesadilla, ¿verdad? Si nada cambiará, no puedo erradicar la pesadilla por completo. Lo siento, no quise culparte. Igual que los humanos se enferman, los miembros de la compañía de dulces sueños pueden verse afectados por emociones negativas y enloquecer. La vida es un proceso de cambio constante y no hay solución permanente. Siempre surgirán problemas y seguiremos resolviéndolos a cada momento. Ojito. Pero no importa cuántas veces se vuelvan locos, me quedaré aquí y les ayudaré a encontrarse a sí mismos. A mis ojos no son diferentes a mí. Me quedaré con ustedes para siempre hasta que el precio genérico colapse por completo. Wow, gracias. Y aunque me vaya un día, hay alguien más dispuesto a tratarlos a todos como una familia, ¿verdad? ¿No estás de acuerdo, nueva barman? Ah, qué bonito. Dice, Osiobhan, esto no es lo que acordamos. Wow, ni empiezas a hablar como yo. Acordamos que te ayudaría a restablecer tu relación con la familia Iris y conservar este bar. A cambio, me prometiste volver a los escenarios y actuar junto a mí. Pero, ¿por qué están todos los nombres de los monstruos en este cartel promocional? Dice, Picas, Cupertas, Melancolía, Dramaturgo... Básicamente todos los nombres, ¿no? Tu nombre no aparece. Dice, jajaja, estás sobreestimando nuestras habilidades interpretativas, querida señorita. Ven a mi espectáculo y no quedarás decepcionada. Lo que acordamos fue que los dueños del bar de errores ayudarían a la familia Iris en sus presentaciones. Como este bar les pertenece a esos monstruos, participan en el espectáculo. Es un problema. Hasta decidí convertirme en ídolo para evitar que nuestro bar cierre. Ojito, qué astuta. Dice, contacté a la familia Sabueso y accedieron a posponer la limpieza en el hotel del PC Genérico. En otras palabras, estos monstruos estarán a salvo y el bar de terrores seguirá funcionando. Gracias por todo. Si no fuera porque te hiciste cargo del bar, no habría tenido tiempo de ocuparme de todos los problemas de la familia. Gracias realmente aprecio tu ayuda. Ni lo menciones. Sabía que dirías eso. Cuando te apetezca, no dudes en pasarte por aquí. Siempre te recibiré. Ahora prepárate una bebida exclusiva como recuerdo de tu carrera de coctelería. Y muéstrame cómo eres realmente por dentro. Ok, exactamente igual. O sea, lo que yo quiera. Quiero algo que se parezca a la piña colada. Vamos a ponerle leche de floticabra. Un montoncito aquí. Una remelada. Mezclamos. Queda exactamente igual, literal. Sirope perfecto. Pues más o menos así sirve la piña colada, entonces. Le voy a poner el pajarito porque está súper épico. Terminaste de preparar la bebida. Dice, esta bebida será una especialidad tuya. Y la pondré en la carta del bar de terrores para que todos los que vengan puedan probarla. Elige con cuidado. Esa mero. Una idea muy interesante. Es tal y como dijo Kalagar, cada vez que hablo contigo me sorprendes. Esta mezcla especial tuya permanecerá en la carta del bar de terrores durante mucho tiempo en honor a nuestra eterna amiga. Eres bienvenida en cualquier momento. Maravillosa barman de Colonia Penal. Pues básicamente terminamos la misión súper eterna. Vamos aquí con Siofhan. Ok. Si crees que no recibiste suficientes propinas, sigue viniendo a servir a los clientes. Hasta donde yo sé, estamos bien. A ver, recoger. Recoger. Y... Resignar automodulante épico. Completado. 1, 2, 3, 4. Estadísticas de ingreso totalmente completo nuevamente. Deducción completa. Selección de personajes también completa. Y pues nada, si hicieron la guía, pues prácticamente hemos terminado chicos. Pueden seguir sirviendo aquí, pues bebidas. Pero esto ya es como de hobby porque ya se acabó el evento prácticamente. Entonces, pues nada chicos, eso es todo por mi parte. Espero que esta guía les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!